En conmemoración del 42 aniversario del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua, el 16 y 17 de agosto del 2021 se realizará el 18º Congreso Científico del Cuerpo Médico Militar en modalidad virtual, con el tema central denominado Atención Integral del Paciente Oncológico y su lema es Oncología con Investigación y Seguridad del Paciente. Este evento es de gran importancia en el campo de la docencia médica, permitiendo exponer y debatir temas relevantes de carácter investigativo y científico, además de actualizar los conocimientos de los participantes, contribuyendo a la formación profesional de la oncología para garantizar una atención con calidad y seguridad al paciente y su familia. Durante el Congreso se desarrollarán dos conferencias magistrales y 64 exposiciones de investigación científica, con la participación de 51 médicos y personal de enfermería nacionales y 15 internacionales, que permitirá generar un espacio de diálogo e interacción con los participantes. Una de las conferencias magistrales estará a cargo del mayor doctor José Vladimir Altamirano Centeno, cirujano oncólogo y jefe del Programa de Oncología del Hospital Militar, con más de 14 años de experiencia en el trato del paciente oncológico, destacándose como uno de los mejores cirujanos oncólogos de Nicaragua, con la ponencia Panorama Actual del Cáncer en Nicaragua. La segunda conferencia la dictará la licenciada Mercedes Cuesquen Puente, subdirectora de Enfermería, Red Prestacional Oncológica, Lima, Perú, asesora de Acreditación Canadá, con la ponencia Atención Integral del Paciente Oncológico. Otros temas relevantes serán desarrollados por expositores nacionales de gran experiencia, entre ellos destacamos cáncer y COVID, tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico, controversia en el manejo de lesiones premalignas de cervix, cáncer de mama y embarazo. Este evento generará valiosos aportes científicos para la comunidad estudiantil y profesionales de la salud nicaragüense y de otros países. El Cuerpo Médico Militar y el Ejército de Nicaragua reafirman su compromiso, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.